Últimas noticias de Estados Unidos. Estamos implementando cambios en el formato de nuestro noticiario, nos gustaría saber su opinión al respecto, muchas gracias. Ya habiendo dicho esto, vamos de inmediato con esta importante noticia que hemos preparado para ustedes. El representante Tom Malenowski, que representa al electorado indeciso, admitió que los demócratas pueden perder su mayoría en la Cámara de Representantes el próximo año e instó a sus compañeros demócratas a aprobar un proyecto de ley de infraestructura bipartidista. Durante el debate virtual de innovadores demócratas, se le preguntó a Malenowski sobre las recientes encuestas del presidente Joe Biden y las luchas internas entre las diferentes facciones del partido demócrata. Todo esto es cierto, dijo el demócrata de Nueva Jersey, refiriéndose a algunas encuestas que muestran que Biden y los demócratas han perdido apoyo. Si las elecciones se llevan a cabo ahora, no creo que ganemos, dijo, antes de arremeter contra el partido republicano y llamarlo partido fuera de sí. Malenowski dijo, somos un partido que transmite mensajes. Es su elección. La mayoría de mis votantes, que son votantes moderados y pragmáticos, creo que responderán a este mensaje, sin duda. Malenowski sugirió que lo más importante para las elecciones futuras es permitir que los demócratas se concentren en aprobar el proyecto de ley de infraestructura de 1.1 billones de dólares aprobado por el Senado hace unos meses. La advertencia de Malenowski se produjo cuando otros estrategas demócratas y expertos declararon que el partido enfrentaría grandes pérdidas durante las elecciones de mitad de periodo en menos de un año. Douglas Chen dijo, el apoyo al presidente Biden y su administración ha caído significativamente, lo que indica que el partido demócrata puede sufrir una gran derrota en las elecciones de mitad de periodo de 2022. El miembro y representante del escuadrón socialista Jamal Bowman afirmó que el proyecto de ley de infraestructura es fundamental para 2022 y más allá. Bowman prometió que a medida que salgamos de los problemas, el pueblo estadounidense podrá ver un gobierno eficaz. El legislador también fue investigado por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes por presuntamente violar la Ley Federal de Acciones de Negociación de Acciones. El presidente y representante del Comité de Ética, Ted Deutsch, y el representante de miembros senior, Jack Yevalorsky, acordaron investigar el negocio de Malenowski. A principios de este mes, su equipo dijo en una carta que la investigación no significa que el comité crea que Malenowski violó ninguna ley. Su declaración decía, el comité anunciará su curso de acción el jueves 21 de octubre de 2021 o antes. A principios de este año, el legislador admitió este error y le dijo a MJ Advance Media que presentó los documentos necesarios al Comité de Ética de la Cámara. Y llegamos al final de esta noticia, agradeciéndoles por estar aquí con nosotros enterándose de los últimos sucesos noticiosos de Estados Unidos y del mundo entero. Hasta una próxima edición.